voy a hacerlo más grande, voy a coger por ejemplo esta arista y la voy a extruir para hacer una pared y luego por supuesto con las herramientas que ya hemos visto, el modelado, puedo pulsar la W para hacer un bebel para en este caso hacer un pequeño chaflán y repitiendo la operación lo puedo convertir en un bisel para hacer un pequeño estudio fotográfico voy a colocar este objeto un poco más adelante, lo voy a rotar sobre el eje Z y voy a colocar la cámara frontal alineado con la vista y aquí lo tendría voy a previsualizar y como vemos una luz muchas veces es completamente insuficiente para que un render quede bonito o quede realista o quede interesante así que voy a coger esta luz, la voy a eliminar y voy a empezar añadiendo una luz de área añadiendo una luz de área y la voy a girar para que enfoque a mi objeto voy a empezar colocando una luz de área más o menos aquí vamos a ver la previsualización ya sabemos que la luz de área tiene por defecto mucha fuerza cuidado con las luces que hacemos de cero porque las luces que hacemos nuevas no tienen las sombras activadas por tanto tenemos que tener en cuenta esto para activar las sombras y que aparezcan en pantalla bien, vamos a aumentar vamos a disminuir, perdón, la distancia de la luz para que disminuya también la intensidad en el render voy a poner una distancia de 3 vale, este render empieza a ser interesante el único problema que tiene es que la luz queda un poco oscura veo que por esta parte la iluminación está muy bien pero las sombras son muy marcadas y esta zona de aquí está completamente oscura para que las sombras sean más fuertes ya sabemos que lo que tenemos que hacer es aumentar los samples para que las sombras sean, perdón, más difusas para que se vean con más calidad difusa pero esto no arregla que esta zona de aquí de la derecha aparezca oscura para arreglar esto lo único que voy a tener que hacer simplemente será clonar la luz en lugar de hacer una luz voy a hacer dos clonar la luz con mayúsculas y duplicar y hago una luz de relleno así que fijémonos como simplemente haciendo dos luces la escena ya cambia bastante ahora las zonas oscuras quedan mucho más rellenas por ejemplo aquí y hay una técnica que consiste en iluminar escenas con tres puntos que consiste en coger y duplicar una de estas luces y colocarla en esta posición colocarla arriba apuntando al objeto desde arriba y siempre lo que voy a hacer en escenas de estudio aunque ya hablaremos de esto con mucha más profundidad en el curso específico de render para producto es aumentar los emisores de luz lo que he hecho es aumentar las áreas emisoras de luz y lo que consigo son unas sombras mucho más difusas y mucho más propias de un estudio de fotografía voy a coger esta figura y la voy a cambiar a suavizado y como el previo ya lo tengo más o menos claro lo que voy a hacer es lanzar un render fijémonos de esta manera como simplemente usando tres luces podemos conseguir iluminar una escena de una manera bastante efectiva y sin que el render tarde muchísimo solo tres luces y vamos a ver que el render va a quedar bastante bastante atractivo aquí lo podemos ver ya vale este efecto es el que se produce al iluminar con tres luces de área pulso escape para salir y vamos a continuar hablando de materiales en la siguiente parte del curso vamos a tratar cómo hacer los fundamentos de cómo hacer materiales para nuestras escenas dentro de la creación de materiales vamos a ver los parámetros característicos y luego veremos parámetros algo más avanzados para conseguir generar tanto reflexiones es decir objetos metálicos que reflejen a los objetos alrededor como reflexiones es decir objetos de cristal que deformen como una lente de cristal los objetos que tienen detrás voy a eliminar esta luz voy a bajar los samples y siempre que queramos hacer un material para un objeto lo único que tenemos que hacer es en primer lugar seleccionar el objeto voy a activarle un poco de superficie de subdivisión para que tenga algo más de calidad en geometría y en lugar de estar ensombreado iluminación tendré que saltar al segundo botón que es el botón de material ahora mismo este objeto no tiene ningún material así que no aparece ningún parámetro en la persona de material el único botón que aparece activo es el de añadir nuevo material así que evidentemente voy a pinchar el botón añadir nuevo material con lo que creo un nuevo material para mi objeto bien lo primero que voy a hacer es colocar un nombre al material que va a ser material de susan y voy a ver qué parámetros más característicos tengo a mi alcance los parámetros más básicos los tengo dentro de esta primera pestaña que es material es esta que tengo aquí donde voy a poder tocar el color propio del objeto el color difuso el color especular o el color de espejo aunque evidentemente el color que más se recomienda tocar es el color difuso el color difuso lo puedo tocar o bien pinchando en este cuadro que me permite seleccionar prácticamente cualquier color y como veré tanto la muestra de material como el objeto en pantalla se tintan de ese color luego tengo el color especular que es el color de las reflexiones especulares que tengo en el material como veré antes el especular estaba en blanco y por tanto la reflexión especular que tenía en la muestra era blanca pero si ahora cambio la reflexión arroja como veré si me acerco a esa muestra ahora el color de reflexión especular está rojo pero